hola amigos cómo están les habla el compadrito jose de la sierra en esta ocasión me pidieron subir un tutorial acerca de cómo eliminar los cookies los cookies o coquis como le quieran llamar aquellos archivos que se van guardando y se van guardando y pues se convierten en basura y empieza a alentar la máquina y pues yo les traigo ahorita la solución de cómo eliminar los los cookies así sí sí se puede decir así bueno nos vamos a ir en la parte de inicio de la computadora nos vamos a ir en inicio es fácil y sencillo no no tiene gran ciencia pero pues para aquellos que todavía no saben pues nos vamos a inicio nos vamos a equipo en equipo nos vamos a organizar en organización nos vamos a opciones de carpeta y búsqueda en carpeta y búsqueda nos vamos en ver y aquí le vamos a dar en mostrar archivos y carpetas y unidades ocultos ok y luego nos bajamos y le vamos a quitar la palomita aquí donde dice ocultar archivos protegidos del sistema operativo le vamos a dar que si la queremos quitar entonces aquí nos va a decir eligió mostrar los archivos protegidos del sistema operativo ok los archivos de sistema y ocultos en explorador windows ok donde vamos a dar que sí y le damos en aplicar ya que le dimos en aplicar se nos va a abrir esta carpeta de app data de app data sale la vamos a dar en app data en running vamos a buscar el que dice microsoft y luego de microsoft ya estando dentro buscamos el que diga windows y aquí en windows ya en cookies ya vieron ahí están cookies entonces se trata de que vamos a eliminar todos estos archivos que nos aparecen no podemos eliminar más de 15 archivos marcados así que podemos eliminar de 10 en 10 de 2 en 12 o de 14 y pero ojo por aquí van a encontrar un archivo que ese no lo tenemos que eliminar es este miren aquí lo menciona ok vamos eliminar todo menos ese archivo aquí yo estoy eliminando todos los la basura que se nos junta y con esto vamos a tener más que la máquina pues no se alente mucho pues que no tenga problemas ahí yo estoy eliminando todos ok aquí ok miren yo ya eliminé todos estos sale entonces ahí así la dejamos lo ya después ya cerramos nos vamos a inicio nuevamente equipo para borrar estas carpetas algunas carpetas que pues no deben de estar aquí todos nos vamos a inicio opciones de carpeta en ver y aquí ya le quitamos que no queremos que nos muestran las carpetas y unidades ocultas ya le damos que no y aquí le volvemos a poner la palomita que queremos ocultar las carpetas ocultas sale ok ahí está y le doy aplicar y aplicar y ahí ya está todas las carpetas normales dale eso es todo pues así se eliminan los cookies y pues muchas gracias y síganme en facebook estoy como jose de la sierra y en youtube pues me están escuchando en este canal de jose de la sierra gracias hasta la próxima y cualquier otro tutorial que les pueda servir pues con mucho gusto si me lo sé pues ahí se los subimos y se los explicamos va buena tarde gracias y